Empieza la temporada y en todos los sitios emblemáticos de Marbella queremos estar y hacer una nota informativa también, porque ¿quién no conoce a Olivia Valer? Yo creo que todo el mundo, en el mundo entero, conoce este restaurante, este Palacio Babilónico, sus instalaciones, discoteca, gastronomía, música, todo de Olivia lo conoce en este sitio tan emblemático de Marbella. Buenas tardes Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, como todos los veranos que empezamos la temporada muy fuerte y estoy muy feliz de poder hacer descubrir un nuevo concepto de la noche, que siempre decimos que en Marbella la gente sale demasiado tarde y que antes de las 3 de la mañana no hay nadie en las discotecas. He pensado por la gente un poquito mayor, casi de mi edad y menos, que pueden venir a cenar con un show excepcional y debajo de las estrellas, tener la posibilidad de ver algo internacional, cantantes, acrobatas del Circo del Sol, bailarines de tango, una cantante excepcional de ópera. Y por eso he invitado a ustedes los medios de comunicación esta noche, para que lo puedan disfrutar, porque yo sé que a partir de mañana vamos a tener tanto trabajo que no van a poder pasar un momento y un rato descansando, mirando el show que nos vamos a ofrecer a todos nuestros amigos este verano. Con una cena y el show, todos los días, todas las noches, a partir de las 9 y media de la noche, van a poder disfrutar y descubrir estos artistas internacionales que hemos buscado durante nuestros viajes. Y yo creo que va a estar una cosa muy simpática y que va a estar un momento muy agradable para toda la gente que van a venir a cenar a Babilonia con este show. Bueno, aquí en este Palacio Babilónico hemos vivido momentos fabulosos durante muchos años y lo seguiremos viviendo, porque yo recuerdo incluso el año pasado que pasaron Joaquín Cortés, estuvieron muchos personajes muy interesantes y muy bonitos aquí en tu casa. Sí, hemos tenido a todo el mundo, hemos tenido muchas noches a Antonio Banderas, que venían a cenar aquí, a también el hermano de Penelope Cruz, que ha venido con Eva Longoria, el hermano de Michael Jackson, todo. Yo creo que, como lo he dicho todo el tiempo y que es muy de verdad, venir a Marbella y no venir a visitar Olivia Valer, Babilonia, es como ir al Vaticano y no ir a ver la Capilla Sixteen. Es el monumento de Marbella, dedicado a la noche y estoy tan orgullosa de haber podido construir este monumento tan lindo, tan bello, en nuestra ciudad tan querida, que yo creo que a mí me da mucha ilusión y mucha alegría. Creo que sí, aquí de verdad que nos sentimos príncipe, princesa, venir a este palacio es sentirse muy bien, estar muy a gusto. Bueno, Olivia, te quería también comentar del restaurante, la gastronomía, ¿qué tipo de gastronomía? ¿Habéis cambiado la carta también gastronómica? ¿Habéis hecho cambios en la gastronomía? Sí, como cada año cambiamos algunos platos, pero tú sabes que en Babilonia, desde tantos años tenemos algunos platos que la gente viene de muy lejos para comerlas, como ejemplo la pasta negra con los carabineros, que tengo clientes que vienen una vez por año solamente para comer esta pasta tan maravillosa, la lubina, el champán y la vanilla debajo de una cama de couscous, muchísimos platos, tenemos la parrilla con un parrillero fantástico, que nos hace las mejores carnes que vienen de Galicia, un buen entrecote, grandes ensaladas y todas estas cosas, mi chef es francés y yo creo que la cosa más nueva este año es un poquito la presentación, porque en la cocina hoy día se ha venido atrás la cocina moderna, muy especial, con muy pocas proporciones. Yo creo que es más en la decoración del plato que hoy día es la moda y la presentación es muy importante porque se dice que se come con los ojos y para eso este año hemos cuidado muchísimo más la presentación de los platos. ¿Cómo ves Marbella este verano, Olivia, como mujer empresaria, lleva muchos años con tu negocio, regentando aquí tu casa y cómo ves este año Marbella? Este año Marbella, sabes que somos solamente el 21 de junio, pero yo veo que hay un poco de movimiento, parece que hay más coches y más gente y yo creo que vamos a tener un verano maravilloso. Tienes aquí la mezquita árabe al lado y vienen muchos árabes también, pero de todas las nacionalidades, vienen chinos, japoneses, árabes, tu clientela es de todos los países, ¿no, Olivia? Sí, es una clientela totalmente internacional, sabes que empiezan a venir muchísimos americanos que no venían hasta Marbella, alemanes, suecos, tú sabes que Marbella es el paraíso y cuando lo merecen llegan a nuestra ciudad. Bueno, pues nosotros esta noche vamos a disfrutar de la gastronomía, invitados por Olivia, ¿vale? y te lo agradezco, quiero darte las gracias por esta invitación que nos brinda y veremos el espectáculo también. Exactamente y estoy encantada que tú estás con nosotros para descubrir este espectáculo que es la primera noche que la hemos empezado hoy, 21 de junio y hasta el fin de agosto lo vamos a tener todas las noches. Muchas gracias, enhorabuena por todos los años que lleváis profesional, día a día aquí trabajando y luchando, toda la familia, tu marido, tus hijos, todos aquí trabajando. Gracias Olivia. Hay que trabajar pero siempre es un placer cuando tenemos a gente agradable que nos ayuda mucho como los medios de comunicación desde el primer día que he puesto un pie a Marbella en 1984. Gracias a ustedes también.